Vamos a trabajar con las preguntas y respuestas que nos han hecho. Así que, por favor, si tienen alguna otra, escríbanme. Bueno, la primera pregunta es de Norberto. Plantea en el video que hicimos, nunca lograrás tus metas. Cómo utilizar nuestra cabeza, cómo utilizar toda nuestra energía para lograr, para ser más eficientes. Y muchas gracias Norberto. Nos habla de que él ve eso. Y lo fundamental acá es que, acuérdate, tus objetivos. Tienes que entender los objetivos cuando vas a una negociación. Una de las cosas, uno de los tips es que tenemos que estar listos a que puedan cambiar. Los objetivos, si hay algo que cambia, muchas veces es lo que realmente vamos a pedir, lo que realmente vamos a buscar. No te olvides, una negociación. En esos momentos, para tener el éxito, tenés que ser flexible. Siempre digo, si quieres ser duro como un roble, tenés que ser flexible como un sauce. Entonces, pensemos en eso. Pensemos en cómo planificar tus metas, planificar tu negociación. Si no trabajas de forma tal de que tenés un proceso, no vas a lograr buenos resultados. Uno de los grandes problemas que todo el mundo tiene al negociar es que ellos quieren tips, quieren algo mágico, quieren hablar, decir de alguna forma que ellos creen que eso va a hacer que la otra persona se sienta motivada. Y no es así. Lo más importante es que podamos explicarle a la contraparte por qué, cómo estamos, cuáles son nuestros objetivos. Y puedas descubrir cuál es la necesidad y cuál es el problema. Descubrí eso en tu contraparte. Una vez que uno descubre eso, es cuando uno puede darse cuenta de los objetivos. Están bien, están mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Hacia dónde voy? Fantástica pregunta, gracias. La segunda de José Luis Maldonado, de Chile. Dice, más allá de las diferencias de edad. Bueno, ¿cómo tutear a la gente? ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué vocabulario utilizas? Mirá, excelente. Díjenme que les diga algo en estos tres tips que no debes ignorar. Hay varios lugares donde nosotros aprendemos que para hacer hablar a tu contraparte, repetir las últimas palabras. Es totalmente cierto. Si yo engancho, me engancho con vos, yo me decís, sí, no, porque yo no estoy tan de acuerdo con esto. La empresa nuestra no tiene dinero para invertir. No tiene dinero para invertir. Bueno, lo que pasa. Entonces, yo repito algunas palabras para que la contraparte vea que estoy escuchando. Entonces, eso es una forma de tácticamente utilizar empatía. Utiliza, usa eso. Pero, de ahí a que el vocabulario, el vocabulario tiene que ser nuestro. Cada uno de nosotros tiene que utilizar y tiene que ver cómo uno se comunica. Y ser lo más claro posible con la contraparte, con todas las personas que están involucradas en la negociación. Así que, no te olvides, muy importante la conversación. Mantener una conversación extremadamente clara. Mantener una conversación donde ellos se den cuenta de que vos estás buscando comprender más sobre el problema y la necesidad de ellos. Y que puede haber una sinergia que genere ese entendimiento. Al principio nos va a costar. Por eso, al principio siempre tenemos que trabajar en una forma empática para lograr que ellos. Y acá, de nuevo te repito, pensá en cuál es tu proceso. Tu proceso es más importante que alguna táctica técnica que hagas. El proceso de comprender. El proceso de poder hacer una propuesta. El proceso de poder cerrar. Eso es sumamente importante. Acá tenemos la tercera pregunta. Nos lo hacen de Mendoza. Y acá, identificar a un psicópata. Cómo tratar con un narcisista. Esto nos pasa y es cada vez más. Acá, algo que te digo es, trabaja en tus emociones. Cómo estás trabajando. Cómo te ves en tus emociones. Cómo tus emociones están. Porque eso es lo que yo no quiero que poseas tu peor enemigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que descubrir. Tenemos que ver que muchas veces cuando vamos a otra. Y mírenlo, este video es muy bueno. Cuando vamos a otras negociaciones. Es cuando vemos, cuando descubrimos. Cuando estamos interactuando con gente. Cuidado con los narcisistas. Cuidado con gente que de naturaleza lo que están tratando es de hacerte quedar mal. Trata de no pisar el pálito. No juegues el juego de otro. Está en tus emociones. Controla eso. Hace el manejo de tus emociones. Prepárate emocionalmente. Cuando sabes que estás por negociar con una persona. Que es un narcisista. Que es un manipulador. Es una persona muy difícil. Ellos lo hacen. Lo van a hacer. Lo van a seguir haciendo. Entonces, investiga eso. Investiga no para sentirte mal. Porque si hay algo que es claro. Es que vos no sos una víctima. Tú no eres una víctima. Yo no soy una víctima. Nosotros tenemos que saber cómo trabajar y negociar. Y hablar con esta gente. Para que ellos no se entiendan. Para que ellos puedan trabajar con nosotros. Y hay muchas formas de poner en claro las cosas. Poner cómo van a ser y cómo vamos a actuar para un narcisista. No siempre es que nosotros tenemos que estar de acuerdo con un narcisista. No siempre. No siempre tenemos que estar. No siempre tenemos que ir. Y para nada sentirnos víctimas. Él se va a dar cuenta. Al momento en que vos empiezas a trabajar. Y que le hagas ver. Que vos nos vas a hacer víctima. Es el mejor momento tuyo. Porque ahí es donde él va a empezar a respetarte. Entonces, hacete respetar. No dejes. Y fundamentalmente enuliza esto. Las emociones. Fíjate acá. En la página 197 del libro. Acá tenés claramente cómo trabajar las emociones. Este es un libro muy bueno de la Universidad de Columbia. Excelente profesora. Donde nos ayuda a entender. No podemos en negociaciones apagar fuego con fuego. Tenemos que descubrir cómo vamos a manejar esta situación. Lo mejor que te puedo decir. Por favor, seguí tu proceso. Estudia nuestro proceso. La empática y historia persuasiva. Es el mejor proceso de negociación que puedes tener. Hay gente que no se da cuenta. Y no presta atención. En que necesitas tener un proceso. El proceso te saca esos miedos. El proceso es lo que saca esa ansiedad. Hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cuando no pensamos en el proceso. Pensamos en el resultado. Eso no es bueno. Prepárate. Baja la hoja esta. Acá debajo está la hoja de preparación. Son las 10 preguntas más importantes. Búscala acá. Pero pensá en los sentimientos. En cómo cuando te estás preparando. Pensá en lo que va a pasar. Pensá en cuando esa persona te diga. No, estás equivocado. No, eso no es así. Porque lo van a hacer. Pensá en eso. Y cómo vos vas a ir actuando. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y vos fíjate que volviendo a esto. De la empática y historia persuasiva. Tenés más de mil videos acá que te enseñen. Esto es clave. De que prestemos atención. Prestar atención en primero de todo. Lo que hay que hacer es comprender a la contraparte. Empáticamente tengo que descubrir. Qué es lo que está pasando. Tengo que descubrir. Ese es mi proceso. El proceso de negociación es comprender, planear y cerrar. Estas tres etapas. No te olvides nunca de eso. Primero comprender a la contraparte. Entender la necesidad. Entender el problema. El método de Harvard habla de que yo tengo que ir a comprender los intereses de la contraparte. Exactamente. ¿Y yo por qué pongo la necesidad y el problema? Porque muchas veces confundimos intereses míos con los de ellos. Con los de la empresa. Con esto. Entonces, buscar entender a la contraparte. Y todo lo demás se hace mucho más fácil. Cuando yo comprendo a mi contraparte. Cuando yo sé la necesidad. Cuando yo sé el problema que tiene. De ahí avanzo. De ahí paso a planear. Planeé siempre. Planeé. Las mismas palabras que resuelve tu problema. El problema es que vos me comentaste. ¿Eso te va a despertar la tensión o no? Yo me decís. Mira. No, no. No tengo dinero. Ah, no tenés dinero. Mira. La propuesta mía. Es porque vos no tenés dinero. Hacer esto. En cuanto esto se empieza a vender. Entonces, ahí me empiezas a pagar. Entonces, ahí vas a captar la tensión. Porque te estoy diciendo la propuesta. Con tus palabras. Con tu problema. Siempre tenemos que entender eso. Y pedí. Hay uno de los grandes problemas que hay. Es que no pedimos lo suficiente. El que no pide, no obtiene. Entonces, pedí. Pedí lo bien. Analiza. Hay otros videos acá sobre cómo pedir. Estrategias, tácticas. Fundamentalmente, pedí. No te vayas a una negociación sin pedir. Y como todo es cerrar. Tenemos que cerrar. En la vida hay que cerrar. Y cerrar. ¿Cómo? Los resultados. ¿Qué son los resultados? Los resultados es justamente. Como yo te muestro. Los resultados tuyos. No los míos. Los tuyos. Ahí es donde yo te muestro. Donde yo tengo la posibilidad de que vos compares. Los resultados que vas a obtener. Los resultados. El no arreglo. El no arreglo. La parte de los miedos. Y el escribir. Esto es cerrar. Vamos a seguir trabajando en esto. El proceso da resultado. Focalizarme en los resultados no me da resultado. Para el que no me conoce. Y está acá en el canal. Soy Pablo Linsuain. Experto en negociación. Soy fundador del Instituto de Negociación. Acá en Estados Unidos. Escribí el libro. Nunca temas negociar. Te recomiendo que lo busques. Está en Amazon. Porque en cuanto veas la metodología. Cuando veas una metodología fuerte. ¿No? Te vas a dar cuenta. Bueno. Para qué nos sirve. Y cómo la podemos utilizar. Y aparte. Una cosa. ¿No? Tenés un libro. Y con ese libro. Tenés más de mil videos. Y seguimos. Toda la gente que está poniendo preguntas. Y gente que viene. Que todos los martes. Nos reunimos a discutir esto. Porque el líder. El mejor líder. Es la persona que obtiene mejores resultados. Y para obtener mejores resultados. Tenemos que saber negociar. Acá tenés clientes. Estamos en más de 30 países. Así que bueno. Es más que todo. Comentarte. Darte una idea. De a qué me dedico. Para que sepas. Que estás en el lugar correcto. En lo que es negociación. Bien. Veamos cómo detectar a la gente mala. Ese maltrato psicológico. Que nos hace la pregunta. Álvaro. Gracias Álvaro. Por tu participación. Y te invito. A vos. Escribime. Escribí cualquiera. En cualquiera de los videos. Escribime. Yo personalmente. Te voy a estar escribiendo. Te voy a estar contestando. Es fundamental. Cuando me decís. Que. La falta de odio. Para escucharla. Es fundamental. Que tengamos. Que bajar los niveles. De problemática. Que hay. Y. Hay otros videos. Yo he expuesto. Donde. Se hace muy difícil. Hablar. Por el escenario conflictivo. Que hay. Cuando hay escenarios conflictivos. Trata de. Antes de ir a la sustancia. Del. Del hecho. De lo que tenés que discutir. Trata de pensar. Cómo vos podés. Resolver eso. Ese. Ese escenario. Y que ambos se queden. Más tranquilos. Entonces. Tengo que. Buscar. Estar más tranquilo. Tengo que buscar. Que ambas partes. Se puedan entender. Que ambas partes. Puedan bajar. Sin. Sin con esto. Estar concediendo. Cuidado. No vayas a conceder. Para que la otra parte. Te escuche. No concedas. Porque. Si la otra parte. Juega ese juego. De ponerse mal. Y hacerte enojar. Para que vos concedas. Y concedes. Ahí estás generando. Un. Extra problema. Entonces. Cuando hay estos problemas. Tratemos de. Coordinar. Cómo podemos ponernos. De acuerdo. En cómo vamos a negociar. En las cosas. Que vamos a negociar. En cuáles van a ser esto. Y que. Si. No logramos esto. Muchas veces. No vamos a llegar. A ningún acuerdo. Que no sea bueno. Y te digo. Nosotros tenemos casos. Hoy en día. Donde tenemos negociaciones. Donde estamos esperando. Estamos justamente. En la espera. Estamos. Justamente. Hemos hecho los planteos. Estamos en la espera. De que. Ellos toman la decisión. Y hay gente. Que no toma decisión. Y acordate una cosa. No tomar una decisión. Es tomar una decisión. ¿No? Cuando yo no tomo una decisión. Estoy decidiendo no tomarlo. Entonces. La situación conflictiva. Va a estar ahí. Empecemos a analizar. Cuáles son los otros factores. Que están haciendo. Que. La posición no esté. De la mejor forma posible. Que no nos esté ayudando. A poder trabajar. Analizá esa parte. De cómo podemos pasar eso. Pero. Se va a dar. Y se nos da. Tenemos que hacer. Esa situación conflictiva. Dominante. No podemos ignorarla. Pero tratemos. Tenemos que tratar. De poner. Bueno. Si está. Si. Si no nos podemos entender bien. ¿Por qué no avanzamos. En estos puntos? ¿Por qué no nos escuchamos. En estos puntos? En una negociación. En una negociación. Donde había un montón. De esta malinterpretación. Y odio. Lo que hicimos. Es poner. En el celular. Poner. El tiempo. Vos vas a hablar. Dos minutos. Cinco minutos. Y después. El otro va a hablar. Cinco minutos. Al principio. Poner más tiempo. Al principio. Vos presenta. Tu exposición. Por cinco minutos. O por diez minutos. Y después. Ponemos. Y es el mismo tiempo. Y no se negocia. Y yo lo puedo hacer con vos. Y los dos estamos. ¿Por qué no yo hablo. Cinco. Diez minutos. Y respetemos. Por lo menos eso. Eso físicamente hay. Que respeta el tiempo. Y deja hablar. Y vos. Como un buen negociador. Trata de no herir al otro. Herir al otro. No ayuda. A nadie. No te olvides de eso. Ayuda. A resolver. El problema. No seas parte. Del problema. Y la forma de no ser parte. Del problema. Es alejarte. De eso. Alejarte. De esa parte. Bárbaro. Y acá tenemos Fabio. Fabio. Excelente. Gracias. Por escribir. Por poner. Y acá. Para ser más productivos. Fíjense. En la gestión del tiempo. Acordémonos de esto. ¿Qué es lo que es importante y urgente? ¿No? Yo tengo que estar. Algo que es importante y urgente. Algo que es necesario y urgente. Algo que es necesario. Pero no es urgente. Y hay que eliminar. Lo que no es necesario. Ni importante. ¿O no? No. Entonces. Busquemos. Pensemos en eso. ¿Cómo podemos clasificar esto? En una negociación necesitamos. Y por lo general. Lo que más hacemos. Es hablar de las cosas. Que todos queremos. Que estamos así. Entonces. 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 Pensemos. En una negociación. A que discutir el miedo. traiga. traiga efectos. Entonces. No. 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 abundancia. No. 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 Acá está la página que está mencionando, busquenla en el capítulo 8, página 138, el coraje de decir, ¿quieres que me vaya mal? Hay formas en que muchas veces nos ayuda, ¿quieres que me vaya mal? Que nos ayuda a que el otro entiende, el otro vea, ¿no? Y bueno, es una forma de trabajar, trabajemos de tal forma de que podemos ponerle presión a la otra persona, investigando, sabiendo hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Así que, bárbaro, para el que no tiene el libro, por favor, busque el libro, está en Amazon, lo tenés el libro, tiene un suplemento espectacular, está el libro en audio, y una vez que lo tengas, Alberto, que ha sido Amazon Best Seller, una vez que lo tengas, por favor, ingresá acá y vas a tener cómo escribir tu opinión. Una vez que tengas tu opinión, escríbeme personalmente, yo te voy a hacer un coaching uno a uno, para que veamos, para que discutamos juntos secretos que te van a ayudar a comunicarte mejor. Si estás en real estate, si estás comprando autos, si estás negociando con tus socios, lo que sea, tengamos una charla uno a uno, que yo te puedo dar ideas, te puedo dar, muchas veces cuando la personalidad, escucho tu personalidad, entiendo, te comprendo más de cerca, me puede ayudar muy bien para darte y para guiarte de forma tal de que sea mucho más útil. Y después, adentro del libro, hay un curso, hay un curso, que en el curso estoy yo, te voy a estar explicando todo, te llevo de la mano, para que escuches, para que veas. Hay mucha gente que le cuesta, que todos queremos ese tip, pero más que un tip, lo que yo quiero es que vos aprendas a negociar, quiero garantizarte que vas a aprender a negociar, y la mejor forma es seguir tu proceso, y el proceso lo vas a tener para toda tu vida, pero seguí un proceso, así como tenés un proceso para irte a dormir, así como tenés un proceso para cocinar, para hacer tu comida favorita, seguí tu proceso de cómo vas a comprender al otro, seguí tu proceso de cómo vas a, antes de abrir la boca y andar prometiendo cosas, seguí tu proceso de cómo le vas a solucionar, o vas a garantizar algo, y vas a hacer tu propuesta, y de ahí vas a pedir, cómo vas a pedir, cómo vas a negociar eso. Así que, yo personalmente, escríbeme acá, y te comento, y hacemos uno a uno. Bueno, el conflicto es bueno, el conflicto, y tenemos que trabajar para eso, el conflicto, lo que genera el conflicto, es la posibilidad de que nosotros nos escuchemos, de que nosotros tengamos más tolerancia, de que nosotros empecemos a interactuar. Si no hubiese conflicto, la gente se separaría, pero el conflicto todavía no, estamos separados, pero estamos unidos, y estamos trabajando en algo. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que vos trabajes, fíjate cómo puedes solucionar ese problema, tener la cabeza abierta, a escuchar más, a entender cómo, bueno, perfecto, si tenemos un conflicto, cómo vos y yo podemos trabajar. Y muchas veces el otro no quiere sentirse a tu lado. No importa. Eso no importa. Vos tenés que seguir en esa actitud. La actitud tuya tiene que ser de trabajar a incrementar las mejores formas de entenderte. Y ahí es donde la empatía, el mindset, escuchar, entender, ver con empatía, ver y poder comprender cuáles son los sentimientos, ver cómo yo te puedo influenciar, cómo podemos influenciarte en el buen sentido. Todo eso ayuda a que el conflicto caiga. El conflicto es una industria que está creciendo y va a seguir creciendo, pero los buenos negociadores son las personas que dominen y que obtienen lo que quieren. ¿Por qué? Porque saben cómo trabajar ese conflicto y convertirlo en sinergia, convertirlo en algo que es bueno para ambos. En el capítulo 2, página 32, lean, este es un Robert Munkie, uno de mis libros favoritos, el video Winning, y habla sobre empatía y cómo debemos tener nuestro mindset para entender, para escuchar, para ir. Tenemos que estar abiertos a eso. Únicamente la gente que va abierta, que va, que descubre, es la gente que trabaja en esto. Te invito, todos los martes nos reunimos acá a las 6 de la tarde, ahora acá en Estados Unidos, ahora en Nueva York, a discutir, a ver las mejores formas de negociar, de persuadir, de influir, porque todo líder, toda persona con ambición necesita tener. Y por último, este es el modelo de Harvard, que te da una excelente radiografía. ¿Y cómo alejarme de la mesa de discusiones? Bueno, es el BATNA, el Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA, búsquenlo acá. El BATNA me da la posibilidad de alejarme, es la alternativa. Cuando yo tengo una muy buena alternativa, es cuando yo puedo alejarme de la mesa. Entonces, yo te invito, cuando veas y cuando estés trabajando en los videos nuestros, yo te invito a que busques BATNA, B-A-T-N-A, BATNA. Te invito a que busques y que entiendas, porque eso te va a dar poder. Yo quiero que tengas poder, quiero que tengas la posibilidad de expresarte, de que se te escuche. Y cuando uno tiene un BATNA muy, 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 muy débil, cuando uno no tiene, cuando uno no está fuerte en eso, es cuando uno más errores comete. Porque yo tengo claro qué alternativa voy a seguir. Entonces, trabaja, entiende tu BATNA. Y el método de Harvard es fundamental para comprender la situación, para comprender en dónde estoy. Pero es un método, no es un proceso. Hay una gran diferencia y la gente por ahí no ve la diferencia. Lo más importante es que entiendas cuál es tu proceso. Busca tener un proceso de negociación donde vas a seguir distintos pasos. Y esos pasos los vas a ir incrementando. Y se van a aclarar con el método de Harvard. El método de Harvard te da elementos como el BATNA, te da elementos como opciones, opciones de mutuo beneficio, te da elementos de que no rompas la comunicación, te da elementos de buscar los intereses tuyos y de la contraparte, y de analizar los intereses. Te da todos esos elementos donde nosotros estudiamos y analizamos. Pero un proceso, el proceso es lo que da resultados. Focalizarnos en tratar de pensar en los resultados únicamente no te da resultados y te da ansiedad. Y no te deja seguir investigando, seguir viendo. Y muchas veces nadie sabe nada hasta que todos saben todo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces estamos trabajando, trabajando hasta el final. Y en el final es cuando nos damos cuenta lo que está pasando o lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque es así. La vida, uno ve, estamos avanzando y ambas partes están en distancia. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que dice, sí, listo, cerremos el acuerdo. Hagamos el acuerdo. Y ahí es donde se cierra el acuerdo. Y uno muchas veces no sabe si va a cerrar o no cerrar el acuerdo hasta el último minuto. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde el Instituto de Negociación, Pablo Linsuay. Escriban acá en este video o en cualquier video, escribime tus dudas. Tus dudas, escribime. Busca el libro Nunca temas negociar. Búscalo. Aprender a negociar es la mejor inversión que puedes hacer. Y vos podés escuchar hoy en día, con todo el tema de las crisis económicas y todo, cuáles son los mejores, la gente multimillonaria. ¿Qué ellos recomiendan? Invertir en vos. Si no invertís en vos, nadie va a invertir en vos. Tú tienes que invertir en ti y ya está. Listo. Invertir. Comprá el libro. Quiero que veas y que sigas. Que te des cuenta cómo nosotros desde acá podemos ayudarte. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video. Te invito, vamos ya a verlo.